El actor regresó al país para presentar su nuevo perfume y darnos unos tips para ser un hombre ideal en todos los ámbitos. Lo más importante para que un hombre tenga éxito en la vida, en lo que haga, lo primero que tiene que hacer es tener seguridad en sí mismo. Quererse y tener un nivel de autoestima suficiente como para salir al mundo y enfrentarse a él, en lo que sea, en el trabajo, en el juego, en el amor o lo que sea. Eso sí, deben reconocer y aceptarse tal y como son. No importa inclusive físicamente cómo se vea, uno tiene que estar contento de lo que ve y sentirse contento con esos quelitos de más, con esa nariz de repente un poco más grande, con más pelo, con menos pelo. Pero aquel hombre que se siente seguro de sí mismo, ese hombre, créemelo, que es atractivo para los demás. No importa cómo sea, pero eso se contagia, la seguridad de uno. Y atención mujeres, esto es lo que enamora al actor peruano. Las mujeres que más nos gustan a los hombres, las mujeres que más nos hechizan son esas mujeres que se saben que son exitosas y buenas y que tienen esa seguridad en ellas. Eso es lo que más nos gusta. Además asegura que hace poco llegó a tener la seguridad que lo catalogan como uno de los hombres más sexy. Yo me demoraba bastante, sí, sí, sí. Yo creo que no hace mucho, recién. Yo creo que en los últimos cinco años, que ha sido tal vez cuando más he disfrutado de mi vida, curiosamente he empezado a sentir yo una seguridad en mí mismo que no tenía antes. Yo empecé mi carrera muy chico, me casé muy chico, hice muchas cosas muy sardino, como dicen acá. Y no ha sido sino hasta que logré un poco la madurez que empecé yo a ser más seguro de mí mismo. Cristian regresa este año con la cinta Todos los Hombres Somos Iguales. Tres divorciados en una casa. Se trata de estos tres hombres que se divorcian y se conocen en un vuelo y deciden irse a vivir juntos y se ponen como norma, pues, hacer de su vida lo que quieran y no caer nunca más en las redes de las mujeres y convertirse en unos machos alfa y ser mujeriegos y vivir como quieren. Y se dan cuenta que no se puede vivir sin las mujeres. Así que a partir de ahora vamos a agregar una nueva red con la sirvienta. No, 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 no. ¿Pero se considera como todos los hombres? Sí, todos los hombres somos iguales. Algunos somos peores, pero... ¿Por qué? Pero lo que sí es un hecho es que no seríamos nada sin ellas. Otra de sus facetas es el canto, pues inició en el medio hace 28 años y ahora quiere retomar esa faceta. Y el año pasado, sí, hubo un concierto y alguien me invitó a cantar y volví a hacerlo después de 13 años que no lo hacía. Y me gustó mucho, así que estoy pensando en volver a hacerlo otra vez. Y bueno, a las chicas del programa les manda decir esto. A toda la gente que nos ve en las mañanas con uno, aquí estamos, yo soy Cristian Mayer, chau Colombia, lo voy a extrañar.